Oh-o-oh, éloba' suena Public mode En la calle de servants Bacclaya que te balles que te cambie Buenas pu100 Tutta, difficult Les voy a pivotar Y tu cara y tu cara En vientre mis quoque Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo Taki, 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 taki